Hexatlón México. Titanes contra héroes. En el capítulo 128. Los atletas compitieron por la medalla convencional, en el Valle de los Récords. Pero, otra vez los azules estuvieron de tramposos. Volvieron a ayudarles en la competencia. Iban a recoger las pelotas, y se las lanzaban de regreso. O las pateaban para regresárselas, y se las ponían más cerca, a donde estaban tirando. Esto no se vale, porque así les ahorran tiempo. En los rojos, jugaron limpiamente. Pudo pasar el pato araujo a la siguiente ronda. Los azules siguieron con sus trampas. Pero como los rojos vieron que la producción dejaban a los azules a que les regresen las pelotas, Sudique hizo lo mismo en una ocasión. Fue la única vez que lo hizo. Pero los azules hasta en la mano se lo dan, y lo hicieron mucho durante todo el juego, y en el anterior capítulo. Pero Eliud no pudo pasar a la siguiente ronda. Doris mostró su verdadera cara. Esta vez se burló de Eliud, porque se le cayeron las pelotas, y ya no pudo pasar a la siguiente ronda. Doris lo criticó, y se rió de él. En la siguiente ronda, con ayudas y trampas, el soldado pasó a la ronda final. Quedó contra Aristeo. Los azules siguieron haciendo el juego sucio de ayudar recogiéndole las pelotas, y acercándoselas al soldado. Pues el soldado no ganó por perseverancia. Eso es falso. Lo ganó por ayuda de sus compañeros. Para que ya tenga una medalla por fin. Cada que los azules ganan algo individual, la producción ya casi les quiere hacer fiesta. Ahora pasaron el cuento de Cristian Anguiano. Para querer conmover a la gente. Pero quedó en mal, pues otra cosa hubiera sido, si hubiera ganado limpiamente. Sin ayudas. Así su victoria quedó manchada por las trampas. Después tuvieron el juego por los enigmas. En el lugar del circuito de las tirolesas. Lo modificaron. Ahora solo tiene dos tirolesas, y una alberca. Lo volvieron más largo. Pusieron unas estructuras para transportarse. Agregaron otros obstáculos. Los premios que podían encontrar eran, una bicicleta fija, para hacer ejercicio. Un banco con poleas para ejercitarse. Y un espejo inteligente. El equipo rojo dominó la competencia. El tiro final fue de primero colgar aros en los ganchos, y al último colgar una boleadora. En este circuito aunque se ve peligroso, no hubo accidentes. Yasmín hizo el match point. Los rojos ganaron los enigmas. Solamente Yasmín escogió la estrella 1, y se ganó el espejo inteligente. Zudikei, Eliud, y Carmelita, ganaron el banco para hacer ejercicio. Y los demás la bicicleta fija. En el próximo capítulo. Sale Rosike hablando de la selva, pero van a tener el circuito de la ciudad. Mejor deberían poner un circuito con temática de selva. Tendrán la batalla colosal. El premio será otro auto. El tiro final es de derribar pinos, lanzando pelotas a través de la mesa. Tiene una viga, donde deben pasar las pelotas por arriba. Pero la producción quiere hacer polémica. Pasan al pato araujo, y luego ponen a Zudikei llorando. Quieren hacer pensar mal a la gente. Y provocará que inventen cosas en contra. Pero lo más seguro es que no sea algo grave. Pues también Mati lloró en el circuito del río en la batalla por la fortaleza, y ahí no hicieron argüende. Veamos qué pasa. Ya son las últimas semanas de Hexatlón. Se espera que la final, se transmitirá el día 14 de marzo. ¿Qué te parece? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal.